Gracias por unirse. Les voy a compartir pantalla. Déjenme un momentito. There we go. Les voy a buscar el link para el grupo de WhatsApp en caso me haga falta alguien todavía en el grupo. Ah, sí, solo estamos con Roberto. Ok. Bienvenido, Roberto. Gracias por ver el video. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por unirse. Bueno, no sé si de los que están agregándose ahorita están en el grupo de WhatsApp. Si no lo están, pues les comparto el link para que puedan agregarse. Ok. Son las tres con uno, así que vamos a comenzar, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por acompañarnos. Gracias por su puntualidad. Mi nombre es Marcela Ortiz de Doñán, ¿verdad? Y voy a estar acompañándolos durante este proceso de aprendizaje y pues felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos por tomar esta decisión bien importante en sus vidas, ¿verdad? De aprender otro idioma. Y si ya sabía un poquito, pues de seguir aprendiendo y mejorar lo que ya sabe, ¿de acuerdo? Perdón. En mi caso, pues tengo experiencia facilitando clases de idioma inglés desde el 2012, ¿verdad? Y cualquier duda, ¿verdad? Que ustedes tengan, yo les voy a hacer saber cómo las vamos a solventar. Porque eso es lo importante, ¿verdad? Que si hay dudas, si hay preguntas acerca de todo lo que nosotros vamos a estar trabajando, entonces ustedes lo ven conmigo. En el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tenemos un grupo de WhatsApp en el que vamos a estar compartiendo con ustedes información importante, ¿verdad? Anuncios. Recordemos que el grupo de WhatsApp, pues tiene reglas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas reglas? Always keep the purpose of the group, ¿verdad? Siempre mantenernos, ¿verdad? Con el propósito del chat, ¿verdad? Que es para propósito académico. ¿Qué más esperamos en el grupo de WhatsApp? Bueno, esperamos que sea amable, be polite and respectful to each other, ¿verdad? Hay que ser amable y respetuoso con los demás o con la opinión que alguien exprese acá, ¿verdad? All questions will be answered during class, ¿verdad? Todas las preguntas que ustedes puedan llegar a tener de la plataforma, ¿verdad? Lo vamos a hacer a través de la clase, ¿verdad? Si de repente usted tiene una pregunta de un tema que vimos o una pregunta sobre un ejercicio específico de la plataforma, entonces ustedes lo van a ver conmigo. Ustedes anotan la pregunta o anotan el número del ejercicio y con mucho gusto, pues yo les voy a estar atendiendo, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, tareas y evaluaciones. Fíjense que este programa es bien bonito, especialmente cuando ustedes trabajan y pues cuentan con muy poco tiempo, ¿verdad? Para poder estudiar. Entonces, con este programa, ¿verdad? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ejercicio que usted vaya trabajando en la plataforma o en cada ejercicio que usted vaya trabajando en la plataforma debe alcanzar por lo menos una nota de 8, ¿verdad? Una nota de 8 es el 80% de todos los ejercicios que tiene en la plataforma. ¿Qué más? Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos clase, lo importante es que ese día usted, ¿verdad? Complete los ejercicios para que no tengan ninguna dificultad al momento de estarlos llenando y digan, no me acuerdo cómo era que se hacía esto, etcétera. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos o completados, ¿verdad? En la plataforma antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente, ¿verdad? Material de apoyo, material de apoyo les voy a compartir yo, ¿verdad? Que en este caso, pues, son ejercicios adicionales, ¿verdad? Que nosotros, bueno, que en mi caso yo preparo para que ustedes puedan como seguir practicando, ¿verdad? Ese material yo lo comparto a través del chat de WhatsApp, ¿verdad? Solo, déjenme ver, voy a dejar de compartir un momentito solo para que podamos acá. Compartirle a los chicos que ya estamos en clase. Voy a compartir pantalla de nuevo para que puedan ver la información. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver acá las reglas, ¿verdad? Del, perdón, las secciones que vamos a estar trabajando. No sé si ustedes, chicos, ya pudieron acceder a la plataforma, ya entraron, pudieron ingresar a esta plataforma. ¿O alguien no ha ingresado aún? Yo ya pude ingresar. Ah, usted ya pude ingresar, vaya, perfecto. ¿Y los demás? No han ingresado aún. Solo dígame sí o no, ¿verdad? Para explicar lo que voy a explicar. Bueno, en dado caso, no hayan ingresado aún, ¿verdad? Creo que les mandan un correo, ¿verdad? En ese correo, según entiendo yo, les mandan un usuario, una contraseña y el link a donde usted tiene que acceder para poder ingresar, ¿verdad? A la, a la, a la plataforma. Luego, acá en esta parte de la plataforma, ya cuando usted ingresa, va a encontrar cuatro secciones. Miren, una, dos, tres, cuatro, ¿verdad? En este caso, pues, tenemos acá cuatro, perdón, cinco secciones, ¿verdad? Estas secciones son las que vamos a trabajar. Aquí dice semana, pero una semana equivale a cuatro horas clase. Quiere decir que nosotros, entre hoy y mañana, vamos a completar la sección uno y dos, ¿verdad? Para que no tengamos ninguna dificultad al querer, digamos, completar, ¿verdad? La información. ¿Qué más? En la semana dos, ¿verdad? Tenemos acá la sección tres y el meet-term exam, ¿verdad? La sección tres y el meet-term exam es para las siguientes cuatro horas clase. Luego tenemos la sección cuatro. La sección cuatro va a ser para cuando vayamos a las siguientes cuatro horas clase de las fechas que tienen ustedes programadas, ¿verdad? Y, por último, vamos a estar trabajando en las últimas cuatro horas clase, la sección cinco y el examen final, or the final exam, ¿verdad? Esas son las secciones que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Hoy y mañana, como hoy tenemos dos horas clase y mañana tenemos dos horas clase, entonces, ahí tenemos que cubrir la sección uno y dos. Yo lo que hago para que ustedes no pierdan el hilo es que les voy a estar enviando material o links durante la semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar y así nos veríamos hasta la siguiente, porque aquí tengo anotado que con ustedes vamos hoy y mañana y luego nos volveríamos a ver hasta el próximo viernes y sábado, ¿verdad? Entonces, ese viernes y ese sábado cumpliríamos la semana dos, que sería la sección, cubriríamos la semana dos, que es la sección tres y el meet-term exam. Luego nos volveríamos a ver nuevamente el siguiente viernes y sábado, ¿verdad? Y, por último, nos veríamos hasta un sábado después y otra vez un sábado después. Entonces, tenemos, pues, tiempo para poder como ir practicando poco a poco y esos días en los que no tengamos clase, yo les comparto links para que ustedes puedan seguir como trabajando aparte, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, normas de convivencia, ¿verdad? Cada vez que usted ingresa a la sesión de Zoom, ¿verdad? Procuremos que tengamos el botón silencio activado, ¿verdad? Siempre entramos con el botón silencio, ¿verdad? Para que no tengamos, no escuchemos el background noise, ¿verdad? Ingresa usted con su nombre completo, ¿verdad? Su nombre tiene que estar tal cual en el DUI. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ingresa con un nombre y un apellido, como es Insaforb, quien revisa los reportes, ¿verdad? Su nombre tiene que estar exactamente como usted se inscribió al programa. Cuando nosotros finalizamos la clase, ¿verdad? Vamos a, bueno, hay una persona encargada dentro del grupo, ¿verdad? De WhatsApp que revisa su trabajo en la plataforma, revisan su asistencia, ¿verdad? Y al final se descarga un reporte. En el reporte va detallado la cantidad de minutos que usted estuvo conectado a la clase a la hora que usted se conectó a la sesión de Zoom y a la hora que usted se desconectó, ¿verdad? Teacher, ¿hay un porcentaje de asistencia? Sí. El porcentaje de asistencia es del 80%. Quiere decir de que todos los minutos de conexión que ustedes van recolectando en cada clase tienen que cuadrar con un 80% de la asistencia, ¿verdad? Y por eso es importante que usted ingrese su nombre completo. Para poder cambiar su nombre dentro de Zoom, tiene que irse a donde está la lista de todos nosotros, le da clic a los tres puntitos, y ahí en los tres puntitos le dice renombrar, creo que eso, cambiar nombre, y usted ahí puede cambiar el nombre y ponerlo completo, no solo nombre y apellido. Cámara encendida, ¿verdad? Hay que tener la cámara encendida durante la clase, hay que participar, ¿verdad? Durante la clase. Si usted tiene una pregunta, por favor, levante la mano, ¿verdad? Porque si usted no levanta la mano, yo no puedo ver quién es el que está preguntando, sino hasta que se levanta la mano, me aparece el mensaje y el nombre de la persona que quiere hacer la pregunta. Luego, siempre mostrar respetos unos a otros, ¿verdad? Y con respecto a políticas de asistencia, pues, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje es parte de la asistencia. Inicio de clases que soy, ¿verdad? Y pues, tener la cámara encendida. La duración de cada clase es de 120 minutos, ¿verdad? Así de que esa es la cantidad de minutos que tenemos que recolectar por clase, ¿verdad? Dos horas clase. Trabajar ejercicios en plataforma de clase, ¿verdad? Y al final, pues, obtendrá un diploma por su participación. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma es la que ven en pantalla. Usted ingresa con su usuario y contraseña, ¿verdad? Y aquí tiene todas las secciones que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, hoy vamos a iniciar con la sección 1. La unidad se llama It's Nice to Meet You, ¿verdad? So, you click on it, ¿verdad? Ingresa. Y luego al final, ¿verdad? Nos va a aparecer aquí todas las actividades. Esta que tengo acá es porque yo ya estoy dando este curso al grupo A, que son siempre compañeros de la misma empresa de ustedes, ¿verdad? Entonces, ellos ya vieron conmigo todo esto, ya vieron la sección, ¿verdad? Acá, por ejemplo, comenzamos con los objetivos, ¿verdad? Siempre hay un video, ¿verdad? Con respecto al tema que estamos viendo. Hay un instructor que explica la información. Luego hay más videos, hay ejercicios, ¿verdad? Estos son los ejercicios que usted debe de ir completando, ¿verdad? Dentro de la plataforma, ¿verdad? Y cuando usted de repente diga, me voy a quedar aquí para no perder la página, entonces usted le puede dar a clic a donde dice acá, marcar esta página. Usted le da clic y automáticamente le pone un marcador o un bookmark, ¿verdad? Un separador creo que sería en español. Le pone un separador y si usted ya lo hizo, ya lo completó, le da clic otra vez y se lo quita, ¿verdad? Eso es con respecto a la plataforma. También ustedes tienen acceso a un manual. Si usted se va a la última pestaña, ¿verdad? En la última pestaña dice Students Manual, ¿verdad? En donde dice Students Manual, usted le va a dar clic y le va a cargar este archivo. Este archivo que usted ve acá es el manual que vamos a estar utilizando durante todo este curso, ¿verdad? Ahí están incluidos los temas, los ejercicios, las conversaciones que nosotros estamos o vamos a estar presentando o proyectando acá, ¿de acuerdo? Tenemos acá este, el manual, ¿verdad? Usted le da clic acá como que va a imprimir y en vez de imprimir le va a preguntar si usted lo quiere guardar como PDF y le da clic en guardar, ¿de acuerdo? ¿Qué van a encontrar acá? Vamos a encontrar, como les decía, la información que yo les voy a estar mostrando en pantalla. Este es el manual con toda la información que vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿No preguntas? Bye. Recuerden que, ¿verdad? Hay que hacer las preguntas. Lamentablemente, a través del chat es difícil contestarles, ya que pues yo tengo otro trabajo, entonces muy difícilmente voy a contestarles en el momento. Por eso es que siempre les pido que apuntemos las preguntas y las traigamos a la clase y durante la clase preguntemos todo lo que, las dudas que tengamos y no olvidemos levantar la mano, ¿verdad? Para poder, como, pedir la palabra. Quiero ver si tengo un ejemplo. Y si no me avisan, ¿verdad? Si no encuentro la opción de levantar la mano, me avisan. Dentro de la plataforma, ustedes van a ir viendo su progreso, ¿verdad? Porque, como ya les había mencionado, ustedes tienen que ir viendo que les aparezca el 80%. Entonces, ¿cómo se ve eso, teacher? Aquí. Usted le da clic a la pestaña progreso, ¿verdad? Y lo trae para esta página. Aquí están todas las secciones y todos los ejercicios. ¿Veis? Entonces, acá es donde usted va a venir a ver. Y si usted llega al 80%, o sea, aquí esta rayita, quiere decir que usted va bien, ¿verdad? A mí me parecen así porque yo solamente hago los ejercicios cuando ustedes tienen dudas, para aclarar las dudas acá, ¿verdad? Pero a ustedes les va a aparecer hasta acá, ¿verdad? Cuando estén trabajando en la plataforma, no se preocupe que usted puede perfectamente hacer los ejercicios cuantas veces sea necesario. Si se equivocó en una, no importa. Usted puede, ¿verdad? Hacerlo de nuevo. ¿Verdad? Voy a quitar esto de acá. Así que esas son las instrucciones, ¿verdad? Que nosotros, bueno, que yo les tenía preparada. Y de repente, si no entró desde el inicio, puede ver el video, ¿verdad? Porque ustedes tienen una lista de reproducción que se les asigna en YouTube para que cuando de repente usted tenga alguna pregunta, alguna duda, o quiera revisar la clase de nuevo, usted puede ingresar, ¿verdad? Sin ningún problema. Voy a pasar lista, chicos. La lista se pasa una vez al principio de la clase. Hoy es una excepción porque di la explicación de cómo funciona todo primero y al final también. Vamos a revisar ahorita. Tenemos acá a Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. Amalia Evangelina. César Emanuel Reyes Aguilar. Tienen dos formas de, cuando pasamos lista, usted puede decir present, como presente, or here. Aquí, ¿verdad? Present, here. ¿Ok? Voy a apagar los micrófonos porque se escucha ruido al fondo. Luego tenemos a Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Diana del Carmen Monroy Leverón. Erika Yamilez Orellana Mejía. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Jaime Alberto Minero Orellana. Jaime Alberto. Ah, lo veo ahí, pero creo que está en mute, Jaime. Pero ahí lo veo que está. Pruebe otra vez. Present. Ahí está. Hoy sí. Gracias. Hoy sí la escuché. Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique, ¿no? José Alberto Quijada Figueroa. José Alberto Quijada Figueroa. José Francisco Martínez Batán. José Francisco Martínez Batán. Juan Carlos Morán González. Present. Thank you. ¿Ok? Luego tenemos a Marvin Melvin Castaneda Rivera. Marvin Melvin. Marvin Melvin. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Thank you. Roberto Barbín Lemus Serrano. Present. Thank you. Roxana Margarita García Molina. Roxana Margarita. Ruth Noemí Carpio Cardona. Present. Thank you. Susana Abigail Guardado Ruiz. Gracias. Susana Abigail Guardado Ruiz. Y Vidaíl Ester Pérez Colocho. Present. Gracias. Gracias. Ok. Y al final volvemos a pasar lista, ¿verdad? Si alguien no contestó mientras estuvimos acá, no se preocupen que al final vuelvo a pasar la lista yo también. Ok. Vaya. Vamos a ver. Vamos a comenzar con la clase entonces. Ok. Ok. Dice, By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. ¿Verdad? Ahí tienen en inglés y en español. Ok. So, we are going to talk about greetings and introductions. ¿Verdad? Vamos a hablar de saludos y de presentaciones. ¿Verdad? En inglés para decir saludo, ¿verdad? Y es greeting. Ok. Greeting. El verbo es greet, o sea, saludar, ¿verdad? Greet es saludar. Y greeting es saludo. Ok. Entonces, we are going to talk about greetings and introduction. Introduction. ¿Qué es introduction, teacher? Introduction es cuando usted se presenta con alguien. Nosotros decimos conocer a alguien, ¿verdad? Ustedes se representan a alguien. Esta es María del departamento de contabilidad. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Igualmente. O igualmente. ¿Verdad? Entonces, eso es una introduction in English. ¿Verdad? Entonces, we are going to include greetings. We are going to include introductions. Vamos a incluir un poquito de los subject pronouns también, de los pronombres. Vamos a incluir un poquito de los adjetivos posesivos y del verbo to be. Ok. Very good. And here we have, right, the first one. There is a conversation. The name of the unit, it's nice to meet you. Right. And there's a conversation between Michael and Jennifer. Right. Michael asks, Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. So this is a conversation that we have, guys, and I want you to repeat. Okay. No activen los micrófonos. Solo quiero que repita después de mí sin activar sus micrófonos. Don't worry. Okay. Vamos a repetir. Hi, my name is Michael Ota. Ahora ustedes. Así sin activar su micrófono. No se preocupe. Okay. Luego dice Jennifer. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Okay. It's nice to meet you, Jennifer. Repita. It's nice to meet you, Jennifer. Muy bien. Luego Jennifer says, Nice to meet you, too. Repeat. Nice to meet you, too. Very good. I'm sorry. Repeat. I'm sorry. Right. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Okay. Now, in English, we have first names and last names. ¿Verdad? En inglés tenemos los nombres y los apellidos. Generalmente ellos van solo por un nombre y por un apellido. Bueno, en mi caso, por experiencia propia, les puedo decir, no sé si a alguien o algún familiar de ustedes les ha pasado, pero cuando uno de repente habla o conversa con un norteamericano y preguntan por el nombre, si uno les da el nombre completo, les parece un poco gracioso, ¿verdad? Porque nosotros nos sentimos bien orgullosos de usar, hasta a veces hasta tres nombres nos ponen, ¿verdad? Y dos apellidos, cuando ellos solo ocupan un nombre y un apellido. Entonces, you have to introduce with your first name, ¿verdad? First name. And you have last name. ¿Ok? Y si estamos hablando de inglés británico, es first name y surname, ¿verdad? Entonces, en inglés, esto es NAE. ¿Qué significa NAE? Teacher es North American English, o sea, inglés norteamericano. Y esto es British English, ¿ok? O sea, pues, inglés, ¿verdad? Allá de donde se supone que se originó. No, no se supone, de ahí se origina el idioma, ¿verdad? De, Britain, or the UK, ¿verdad? Entonces, first name and surname. Por eso es que a veces hay materiales que usted ve que dice last name, y otros que dicen surname. Y es por esa diferencia, porque uno pueda que esté manejando la versión norteamericana, y el otro la versión británica. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? It's a very short introduction. Es bien cortita la introduction. ¿Puedo tener voluntarios? Can I have two volunteers to read the conversation? ¿Dos voluntarios que quieran leer la conversación? Recuerde levantar la mano. Siempre que vaya a participar hay que levantar la mano para que me aparezca su nombre. Anyone? Come on. Come on. Don't be shy. No sean tímidos. Vamos a ver. Quiero ver quiénes están aquí. Ah, pues yo lo voy a escoger. Vaya. Vamos. Ah, ok. Espérenme. Les voy a explicar primero. Vaya. Para levantar la mano, tienen que hacer esto. Ya les digo. Quiero ver si lo puedo, se los puedo reenviar. Porque el otro grupo tenía también la pregunta. Ya les mando, permita. Abajo hay un botón que dice reacciones. No sé si ya lo vieron. Vaya. Entonces, en ese botón de reacciones, ahí hay una opción que dice levantar mano. ¿Verdad? Levantar mano. Y ahí es donde usted, ajá, vaya Erika. Hoy sí. Me aparece acá Erika. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? Uno más. Quería ver si encontraba esa opción para que pudiéramos ver cómo se levanta la manita. Pero no la encuentro. No, no me tengo. Sí, lo siento. A los otros chicos les había mandado la imagen para que vieran cómo levantar la mano, pero no sé por qué no me aparece aquí en la computadora. Es que no tengo el teléfono conmigo, chicos. Lo siento. Si escriben en el WhatsApp y si me tardo es porque lo estoy viendo desde la computadora. Ok. Entonces, bueno, ahí tenemos a Vidaíl, ¿verdad? ¿Vidaíl o Esther? Esther. Esther, vaya. Entonces, Erika y Esther. So, Erika, ayúdenme con la primera oración, solo que agreguen sus nombres y su apellido. Bueno, en este caso, su nombre y apellido. Comencemos, Erika. Está en mute, Erika. Quítale el mute al micrófono. Ahí está, bien. Hola, mi nombre es Erika Orellana. Soy Esther Pérez. It's nice to meet you, Esther Pérez. Nice to meet you too, Erika. I'm sorry, what's your last name again? It's Esther Pérez. Ok, wonderful. Thank you very much. Ok, that's totally right and you did it great. Lo hicieron súper bien. ¿Otros dos voluntarios? Volunteers? No volunteers? Thank you, Erika, and thank you, Esther. Very kind. Ok, bueno, y si no, van a haber un montón de ejercicios y participaciones que, más adelante, si de repente tienen dudas o tienen alguien a la par a quien preguntarle sobre cómo usar las, las opciones de la parte de abajo, ahí pueden aprovechar para preguntar. Ok, so, also, there is something related to popular names and nicknames, ¿verdad? Nombres comunes y apodos, right? Nickname es un apodo. So, we have popular names and nicknames in the United States, but also we have popular names and nicknames in El Salvador, right? So, for example, in the United States, we have names such as Anthony and the nickname is Tony, Christopher and the nickname is Chris, right? Joshua and the nickname is Josh or Joshie, right? We have also Michael and the nickname is Mike and we have Matthew and sometimes the nickname is Matt, right? And also, we have popular names or nombres comunes but a chicas rather for females or for women, right? We have names like Elizabeth and the nickname is Beth, right? Jennifer and the nickname is Jen. Catherine and the nickname is Kathy, right? Nicole and the nickname is Nikki and Susan and the nickname is Sue, right? But those are from the United States, esos son de los Estados Unidos, pero que hay de los que tenemos en El Salvador. Do you know popular names and nicknames in El Salvador? Ejemplos de nombres populares o comunes y sus apodos, ¿verdad? Can you give me examples? Do you know any example de algún ejemplo que usted sepa? Any example? Okay, no example. Let's continue. Now, you're going to write about yourselves, okay? ¿Qué vamos a decir de nosotros? Vamos a incluir nuestro first name, ¿verdad? Vamos a incluir nuestro last name y como nos gusta que nos llamen, ¿verdad? Porque de repente usted puede decir me llamo en mi caso, ¿verdad? Claudia Marcela. My first name is Claudia. My last name is Ortiz. Please call me Marcela, right? Because I like Marcela more than Claudia, right? And I'm from San Salvador in my case. I am from San Salvador but I live in La Libertad, right? So, vamos a ver la información. Déjenme ver si le puse la información correcta. En mi caso, I am married. Yo estoy casada, ¿verdad? Y mi apellido de casada es Toñán. So, my first name is Marcela, voy a ocuparlo como que es Marcela, ¿verdad? My first name is Marcela. My last name is Toñán. Please call me Marcela. I'm from San Salvador. What about you? Ahora vamos con ustedes, ¿verdad? You're going to tell me your first name, your last name, and how do you want to be called? Cómo le gusta que le llamen y de dónde es, ¿verdad? In this case, you can say just the town, ¿verdad? la ciudad o el departamento, no hay problema, ¿ok? Así que, let's write it down. Si usted quiere, escríbalo, le voy a dar un par de minutos y luego cada uno, ¿verdad? va a decirnos su información, pero antes de eso vamos a practicar cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Quiero que sin activar su micrófono, repita después de mí. My first name is My first name is Very good. What about the next one? Number two, repeat. My last name is My last name is Okay. Siguiente. Please call me Please call me Right. Por favor, llámame. Así me gusta que me digan a mí, Marcela. Please call me Marcela, ¿verdad? Y la última. I'm from Am from o I am from ¿verdad? Cualquiera está está bien. Así que vamos a dar dos minutitos para que usted pueda escribirlo si gusta, ¿verdad? Y luego vamos a compartirlo todos, ¿verdad? Vamos a activar el micrófono y lo vamos a compartir. Aquí está. Tienen dos minutitos comenzando ya. Tienen dos minutos que se Gracias. 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 Revisemos entonces. Vamos a comenzar con ustedes. ¿Quién es? Diana Monroy, perdón. Diana Monroy, está aquí. Perdón, este. En su grupo están escribiendo. ¿Quién es Diana Monroy? Porque no está, solo que dice que tienen que agregar a alguien, dice. ¿Alguien me puede decir si ella está en el, si ella se va a agregar a la clase o no? Ok. Bueno, participantes que quieran decirnos la información con respecto a su presentación. Si gusta, levante la mano para poder darle la palabra para que usted pueda compartir la información. Vaya. Perfecto. Este. Ernesto primero y luego Roberto. Comencemos, Ernesto. Fíjese que no se le escucha, Ernesto. Creo que sus audífonos no están conectados a la computadora y o no los reconoce porque se le oye súper lejos. Lo que quiere decir que probablemente sean su, sea su speaker el que está funcionando. Está en mute. Ahí está. Hable. Mi nombre es Marcelo, Ernesto. ¿Se escucha? Sí, hoy sí. Hoy sí funciona. Mi nombre es Ernesto. Mi nombre es Antonio. Please call me Ernesto. I'm from La Libertad. Ok. Thank you very much. Now, remember that your last name? You're welcome. Your last name is Espinosa, right? Ese es su apellido. Yes. Yes, yes. Very good. Good job. Gracias. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok. Vamos con Roberto. My first name is Roberto. My first name is Roberto. My last name is Lemus. Please call me Roberto. I'm from La Libertad. Thank you very much, Roberto. Nice to meet you. And let's continue with Erika. My first name is Erika. My last name is Orellana. Please call me Erika. I'm from San Juan Pico, living La Libertad. Excellent. Very good. Thank you so much, Erika. What about Jaime? You're welcome. My first name is Jaime. My last name is Minero. Please call me Jaime. I'm from San Matias. Ok. Very good. Thank you so much, Jaime. Nice to meet you. Ok. Let's continue with Daisy. My first name is Daisy. My last name is Apeda. Please call me Daisy. I am from Cincinnati. Very good. Thank you so much, Daisy. Ok. Nice to meet you. Anyone else? Alguien más? Nadie más? Ok. Esther. Está en mute. Desactive ahí. My friend is Vidaíl. My last name is Pérez. Please call me Esther. I am from La Libertad. Very good. Excellent. Ok. Y por eso es importante siempre decir, please call me, para que los demás entiendan como nos gusta que nos digan. Como en el caso de Vidaíl. ¿Verdad? That's your first name. But you would like to be called Esther. Le gusta que digan Esther. Thank you so much, guys. Ok. So, esa es la forma en la que nosotros nos vamos a presentar. ¿Verdad? Vamos a dar nuestro nombre. Vamos a dar nuestro apellido. Y también podemos decir e incluir. ¿Verdad? Ah, ok. Ahí está Diana. Me iba a preguntar por Diana. ¿Quién es Diana? Decía yo. Luego tenemos acá también I'm from. ¿Verdad? Donde incluimos el lugar de donde venimos o vivimos. ¿Verdad? Cualquiera de los dos. Usted puede decir I'm from El Salvador. If we are talking about the country. Si hablamos ya del país de origen. O I'm from San Salvador. ¿Verdad? Si estamos hablando de la ciudad. De donde probablemente nacimos. O de donde hemos vivido. Por ejemplo, en mi caso es así como el de Esther. ¿Verdad? My first name is Claudia. O Claudia. ¿Cómo sería en inglés? My last name is Soñán. Please call me Marcela. Because that's how I like to be called. I'm from San Salvador. Living in La Libertad. Right? Because I moved. I recently moved. Okay. ¿Qué más? Vamos a ver. It says completed conversations. Use the names in the box. Vean ahí la fotito. La imagen que tienen. Si ustedes se fijan, cada uno tiene una name tag. Okay. ¿Qué es una name tag? Una name tag es cuando yo uso un sticker o un carnet. ¿Verdad? Entonces, esa name tag. ¿Verdad? Tiene ahí los nombres de ellos. Look. Aquí están los nombres. Okay. Ahora, take a look at the exercise. It says Sandy. Sandy ya lo utilizamos. ¿Verdad? Y dice. Hi Sandy. Y ella le va a decir hello. What? ¿Qué seguiría? John. Mr. Valencia. Or Miss Landon. What do you think? Mr. Valencia. Okay. Very good. Excellent. Hello. Mr. Valencia. Right. Then. The next one. Le dice a ella. It's nice to meet you. John. Or Miss Landon. What do you think? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? John. It's nice to meet you, John. Are you sure? John le está diciendo eso a John. What do you think? ¿Qué creen? No. He is Miss Landon. Exacto. It's nice to meet you. Miss Landon. ¿Verdad? Porque él es John. Okay. Ahora le dice ella. Nice to meet you too. John. John. Exactly. Very good. Thank you, Ruth. Okay. So, here we have phrases. Right. Tenemos frases como hi. Hello. ¿Verdad? It's nice to meet you. And nice to meet you too. ¿Verdad? Un placer conocerte. Now. ¿Qué más tenemos? Bueno. Vamos a hablar un poquito acerca de los adjetivos posesivos y de los pronombres. ¿Verdad? Como ustedes saben, un pronombre es algo que reemplaza al nombre en una oración. ¿Y qué es un nombre? Bueno. Un nombre es las palabras que utilizamos para nombrar personas, animales, cosas, ya sea concretas o abstractas, etc. ¿Verdad? Por ejemplo, computadora. ¿Verdad? Maestro. Cámara. ¿Verdad? Este, lapicero. Esos son nouns. ¿Verdad? Y tenemos los pronouns que son los que reemplazan al nombre para evitar repetir la misma palabra varias veces. Entonces, dice acá. By the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his, and her. ¿Verdad? In order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son esos pronombres? ¿Verdad? ¿Y cuáles son esos adjetivos posesivos? Bueno. Una cosa es hablar de nosotros. ¿Verdad? Por ejemplo, my name is. ¿Verdad? I am, etc. Esto ustedes lo tienen en la plataforma. ¿De acuerdo? Y hay tres preguntas. Dice, what's your name? What's your name? La segunda dice, what's his name? What's his name? Y la tercera, what's her name? What's her name? Right? Entonces, aquí dice ella, my name is Jennifer. My name is Jennifer. ¿Verdad? What's your name? My name is Jennifer. En mi caso, my name is Marcela. Pero cuando ella preguntó, what's his name? She's pointing at someone. Ella está apuntando hacia alguien atrás y es un chico. Entonces, his es su, pero para la persona él. ¿Verdad? What's his name? Ah, his name is Michael. Right? Y luego ella señala a alguien más y pregunta, what's her name? Y es una chica. So, her es el que vamos a ocupar para ella. Es el adjetivo posesivo para ella. Su nombre. ¿Verdad? Now, vamos a ver una listita. ¿Ok? Aquí hay dos cosas diferentes, ¿Verdad? Que vamos a estar utilizando. La primera, ¿Verdad? Son los Subject Pronouns. Son estos que están acá, se los voy a compartir. ¿Ok? En los Subject Pronouns, ¿Verdad? Tenemos la forma singular y la forma plural. ¿Verdad? I, you, he, she, it. Yo, tú, él, ella, eso. ¿Ok? Y luego tenemos los que son plurales, que son we, you, and they. They. They quiere decir que es un grupo, ¿Verdad? Puede incluir he, she, it. O puede incluir he, she, etc. ¿Verdad? They. Nosotros. ¿Verdad? Aquí sería, perdón. They. No. We somos nosotros. You son ustedes. They son ellos. ¿Verdad? Entonces, estos son los sujetos. ¿Verdad? Los Subject Pronouns. Yo puedo decir, I am a teacher. You are a student. Tú eres un estudiante. He is a student. Él es un estudiante. She is a student. Ella es un estudiante. It is a dog. Es un perrito. ¿Verdad? It es para animales y cosas. It is a dog. Es un perrito. It is a computer. Es una computadora. ¿Verdad? Luego tenemos los plurales. We. We are in level one. Estamos en nivel uno. You are in level one. Ustedes están en nivel uno. And they are in level one. Ellos están en nivel uno. ¿De acuerdo? Entonces, estos son Subject Pronouns. Luego tenemos acá lo que son los Possessive Adjectives. ¿Verdad? Los Possessive Adjectives. Tenemos, again, las formas singulares y las formas plurales. ¿Verdad? Para I, voy a ocupar my. Para you, voy a ocupar your. Your. Ah, le voy a pasar ese también. Permita. Ahí se los estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp. Cuando son cosas que no están en el manual, se las comparto ahí. ¿Ok? Tenemos acá para you, dijimos, es your. Para he, es his. Para she, es her. Para it, es its. Para we, es our. Para you, es your. Para you, es your. Y para they, es their. ¿Ok? Vamos a repetir sin activar micrófonos. No se preocupen. Mine. Your. His. Her. Its. Our. Your. Their. Ok. Bien. Entonces, hay preguntas hasta este momento, chicos, o alguna duda de lo que hemos estado hablando. No se preocupe, que después usted va a tener tiempo para practicar y para seguir revisando también. Recuerde que tenemos clase hoy y mañana. Cualquier cosa, si sale o resulta una pregunta o un ejercicio con una pregunta que no entendió, también me puede avisar mañana. Ok. Vamos a lo siguiente. Tenemos acá. Esto también es de la plataforma. Son unos ejemplos que le da ahí. Tenemos los cuatro que estamos viendo dentro de la conversación, que es I, mine, you, your, he, his, she, her. Right. Y tenemos ahí, my name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. And her name is Jane. Right. So, think about, pensemos así como en, con los adjetivos posesivos, verdad, en español. Es siempre el su. Este es su cartera. Este es su maletín. Este es su correa, hablando del perrito, verdad. Entonces, a diferencia de español, nosotros en español no lo expresamos de esa forma. Es solo su, verdad. Pero en inglés sí necesitamos especificar sobre, mejor dicho, a quién nos estamos refiriendo, verdad. Veamos acá. Vaya. Vamos a ver los, eh, los pronombres y usted, verdad, sin, ah, sin activar micrófono puede ir diciendo los posesivos, ok. Tenemos acá I y para I usamos my. Muy bien. Excelente. Luego tenemos el siguiente, verdad, que es you. Para you usamos your, ok. Luego en la siguiente, verdad, para he, verdad, usamos his, ok. Luego en la siguiente tenemos she y para she usamos her, ok. Luego en la siguiente tenemos we y para we usamos our, ok. Y en la siguiente tenemos they. Para they vamos a usar their. Y por último tenemos it, verdad, y para it tenemos its, verdad. Por ejemplo, this is my camera, its color is blue. Esta es mi cámara, su color es azul. Its color, its blue, verdad. And that's going to be for possessive adjectives, verdad. Esos son los posesivos. Si quieren se los voy a compartir también. Denme un momentito. Um, déjenme ver si se los puedo poner de otra forma. Creo que aquí se puede. Un poquito más, chico. Sí, aquí se puede, espérame. Me voy a compartir estos tres acá. Este acá. Es el último. Y el sexto. Vaya chicos, ahí está Ahí se los compartí Ok, let's continue Bye Ok A esta altura ya llegamos nosotros Aquí miren Esta es la plataforma Les voy a mostrar aquí Esta es la plataforma Que les comentaba a sus compañeros Que es la que van a estar utilizando Para hacer los ejercicios Acá ya vamos por esta parte Vamos por el 1.4 Y ahí tenemos que Completar un ejercicio Lo vamos a hacer juntos si quieren Y después lo hacen ustedes dentro de la plataforma ¿Verdad? Acá tenemos Acá 1.4 Aquí es donde estamos ya Miren Si ustedes se fijan Aquí vi Este es un video Que tiene la información De lo que estábamos hablando ¿Verdad? Y aquí van a encontrar ustedes ¿Verdad? Este Esa conversación Con Jennifer Miller Y ahí el instructor Les da más información Al respecto Luego tenemos En el segundo video ¿Verdad? La conversación Que estábamos De la que estábamos hablando ahorita Y ahorita ya estamos acá En el 1.4 ¿De acuerdo? Entonces este lo vamos a hacer juntos ¿Verdad? Y veamos acá Dice Instructions Use the possessives Mine Your His or her To complete the blanks ¿Ok? Si la persona dice Hello What's your name? Bueno, la persona va a responder Hi ¿Cuál van a usar aquí ustedes? Mine Your His or her ¿Cuál usarían? Mine Mine That's correct Very good Mine ¿Ok? Segunda What's her name? Daisy del Carmen Your name Porque le preguntan Por el de ella What's her name? His His Pero Ah Ok Correcto ¿Verdad? En este caso Como estamos preguntando Por el nombre de ella Es Her name ¿Verdad? What's her name? Ah Her name is Nicole Right Luego la última What's his name? Daisy Oh Había levantado la mano Para la anterior Perdón Mejor se la voy a bajar Bye Ok So Si es para él His Name ¿Verdad? His name Is Michael ¿Verdad? Pero esto ustedes van a entrar Y ustedes lo van a hacer en la plataforma No sé si alguien ya habrá entrado Pero ahí les va a aparecer este como el primerito El primer ejercicio que hay que hacer ¿De acuerdo? Vaya Vamos a continuar Y ahora lo vamos a poner en práctica Porque tenemos My Your His Or her ¿De acuerdo? Vaya En la primera Tenemos Hi What's your name? Y ella le va a responder ¿Con cuál? Ahorita sí pueden activar los micrófonos Si van a contestar Lo pueden activar My name is Carl Very good My name is Carla Ajá And what And what's your name? Ajá Muy bien And what's your name? Porque ella le está preguntando a la persona Muy bien Y luego continúa él Y va a decir My 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 name is David My name is David My name is David Right Number two Vamos a la número dos Luke Solo vean que él está apuntando hacia alguien más ¿Ok? Entonces le pregunta What What's What's his name? His name Right Because actually He is pointing at him Él está apuntándolo a él ¿Verdad? Y la respuesta sería My name is Michael No His name is Michael Ah Muy bien His name Muy bien Porque estoy preguntando por él Por el nombre de él What's his name? Ah His name is Michael ¿Verdad? Y el siguiente Y el siguiente en What's 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 She And she Your name Vaya Pero si es She Muy bien Vamos a ocupar Her Ok And what's her name ¿Cuál sería acá? My name is Sarah Her 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 Correcto Ya ven Es importante Porque al principio Como no usamos No estamos acostumbrados A usar los dos Confundimos el She con her Confundimos el He con his Etcétera Pero así Mientras van ustedes Practicando ¿Verdad? Ya pueden ir poniéndolo En contexto Y así es Exactamente Como ustedes han respondido Están correctas Ok Vaya Ahora vamos a pasar A un puntito Bien importante Y ese es El del Deletreo ¿Verdad? Dice acá By the end of this lecture Participants will be able to Spell their names And of others Ok Now Vamos a ver así ¿Verdad? De forma general Lo que es el El alfabeto Ok Pero con el alfabeto Debemos de tener El cuidado ¿Verdad? De decirlo correctamente ¿Por qué? Porque a veces resulta Que Tal vez las letras No las estamos Diciendo de la forma Correcta Por ejemplo Acá tenemos Las cinco vocales Ay Quiero ver Voy a cambiar de color Tenemos cinco vocales E Bueno No es más Aquí vamos acá A tomar las dos Tenemos A E I O U ¿Verdad? Esas son las cinco vocales En inglés Repeat Sin activar micrófono Repita Nuevamente Nuevamente Luego tenemos Las consonantes ¿Verdad? Las consonantes Este Tenemos acá La primera Que es B C D F G H J K A L M N P Q Q R S T V W X Y Y Y Y Y Y Ok Now What happens here Ok En esta parte de acá Tenemos por ejemplo Esta letra Veamos Lo voy a ocupar Otro Marcador Y lo vamos a ocupar En amarillo Por ejemplo Tenemos acá Esta letra Que es la letra V Ok Now Tenemos la otra Que es esta Una se llama La B labial Que es esta La primera ¿Verdad? Me voy a poner una flechita De color rojo Acá Esta Miren Esta letra Que es la B Esta letra Es la B labial ¿Y por qué se llama B labial? Porque yo ocupo Mi labio Superior Y inferior Para pronunciar B Es un Plosive B Pero la otra Es una B Labidental Y para pronunciar Esta letra ¿Verdad? Yo necesito Los dientes De la parte de arriba Y el labio De la parte de abajo Es V Right V En español Nosotros no hacemos Diferencia entre ellas A pesar de que Así debería de ser Nosotros solo usamos La B labial Para decir Todas las palabras Incluyendo palabras Que empiezan Con la B labidental ¿Verdad? Entonces en inglés No En inglés B B Solo es aire Que pasa Por la garganta Sale B Pero la otra No La otra Tiene como una Vibración Diferente ¿Verdad? Y es V V Y si usted pone ¿Verdad? Y la confunden Y la confunden Con Y Así que hay que Tener cuidado Esta M Y N Son nasales ¿Qué quiere decir eso? Son nasales Porque acá En esa parte ¿Verdad? Es donde nosotros Pues generamos Ese sonido En Y si usted Siente acá Sale el aire ¿Verdad? En En Pasa similar ¿Verdad? En Y otra palabra También Que es A veces A veces Se confunde Es esta R Es R No es Er ¿Verdad? Es R Y luego Tenemos Acá ¿Verdad? Tenemos la W Que es W Por eso Se llama W W Decimos nosotros Es W W Luego tenemos Z Now Cuidado con esta Porque esta es Z Z Hay una vibración Al decir La La consonante ¿Por qué? Porque si no Entonces Si yo no ocupo ¿Verdad? La forma correcta Estoy en problema Porque entonces Estaría diciendo Esta letra En vez de esta Luke Una cosa es Si Y la otra es Z Right? Z Si Como en Charlie Como en Cat ¿Verdad? Y la otra es Z Como en Zebra Right? Es diferente ¿Ok? Entonces Así Sin activar Su micrófono Vamos a repetir ¿Ok? Vamos a repetir El alfabeto Repitamos A N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and V. Y la vocal es A, E, I, O, U. Otra vez, A, E, I, O, U. Ok, very good. Ahora quiero que si tienen papel y lápiz, ¿verdad? Saquen su papel y lápiz y les voy a hacer un dictado. Súper fácil, ¿ok? Son 10 palabras, ¿verdad? Y tratemos de no revisar, ¿verdad? Para ver si nos acordamos de cómo lo pronunciamos, ¿ok? So, vamos a comenzar con la primera. La primera es... T, O, D, A, Y. Ok, that's number one. Number two. Ok, Y, O, U. Number three. Ok, A, R, E. Number four. G, R, E, A, T. Number five. I, I, N. Number six. E, N, G, L, I, S, H. Number seven. C, L, A, S, S. Number eight. C, C, O, M, P, U, T, E, R. Number nine. N, O, T, E, B, O, O, K. N, O, T, E, N, C, I, L. Ok. ¿Cuántos se sacaron diez? Vamos a ver, ya vamos a revisar. Miren, Luke, aquí están las palabras. Necesito que las vean y que usted solito se revise para ver si lo hizo correctamente. Las primeras siete son un mensaje para usted. Y la primera es... Today, you, y luego are, great, in English class. ¿Verdad? Y luego tenemos computer, notebook, y pencil. ¿Verdad? Ahí revísense y sean honestos. ¿Cuántas malas tuvieron? ¿Quién tuvo diez? Ah, verdad. Veo las risas. Ok. Y les apuesto en que se equivocaron en las vocales. Porque las vocales son las más difíciles. Todas están malas. Ah, qué mal. Ok. Entonces, you need to practice, right? You need to practice more. Hay que practicar más, ¿ok? El deletreo es súper importante, chicos. ¿Por qué? Fíjense de que cuando nosotros de repente estamos trabajando, ya sea con palabras que estén en inglés o alguna persona que sepa inglés, el problema es que a veces hay emergencias. Y si uno no, pues si uno no le entiende a la persona, el único recurso que a uno le queda es que no deletreen las palabras. En mi caso, yo lo he usado bastante. En circunstancias en las que yo digo, no le entiendo a la persona. Entonces, tengo que recurrir al deletreo. Por eso es que es súper importante, ¿verdad? Ahora piense en su nombre, ¿verdad? Tiene que aprender a deletrear su nombre, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, How do you spell your name? Esa es la pregunta que le van a hacer. How do you spell? Esta pregunta significa, ¿cómo se deletrea? How do you spell bla 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 in English, ¿verdad? Por ejemplo, ah, mire, teacher, and how do you spell cama in English? Ah, it's B-E-B, bath. Teacher, how do you spell pizarra in English? Ah, es B-O-A-R-D, board, ¿verdad? Teacher, how do you spell your name? ¿Ok? Esa sería la otra pregunta. How do you spell your name? O, how do you spell your last name? ¿Ok? Puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Y vamos a venir y vamos a decir. Ah, en mi caso, si me hacen la pregunta, How do you spell your name? Oh, it's M-A-R-C-E-L-A. Marcela, how do you spell your last name? O-A, I mean, R-T-I-Z. Or T's, right? Entonces, así es como vamos a responder. Por eso necesito que ahí en casita, pues, cuando tengan chance, aprendan a deletrear su nombre. Because it's very important. ¿Ok? Les voy a agregar ahí lo que acabo de escribir. Yo siempre agrego lo que voy escribiendo en esta como pizarrita en el chat para que usted ya sea lo anote o para que le tome captura de pantalla, ¿verdad? Al chat y luego pueda copiar la información. Now, acá tenemos una conversación. Dice, what's your name? And is that a corner? Is that S-H-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Right? Entonces, ese es un ejemplo de una conversación en el que estamos incluyendo el deletreo de nombre y apellido. ¿Ok? Very good. ¿Puedo tener dos voluntarios para leer la conversación? ¿Voluntarios que quieran leer la conversación? Volunteers. No volunteers. No sean tímidos. O sea, no se preocupen, ¿verdad? Que aquí es la zona segura para equivocarse, ¿verdad? ¿Ok? Dígame, Erika, ¿y quién más? Ok, y don Ernesto. Muchísimas gracias. Comenzamos. Entonces, comience don Ernesto y le pregunta, what's your name? ¿Ok? Solo que creo que tiene mute. Quítenle el mute. Ok. Ok. What's your name? I'm Sarah Connor. It's that. Is A-R-I-A-H. Comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. What's your name? No, el deletreo. Is that. Is that. Is A-R-I-H. Ok, ahí lo voy a detener. So, repeat. Es. Es. Muy bien. Yes. Ok, y la siguiente letra es A. A. Are. Is that. Va. Is that. Is. I. Usted me dice is, pero es es. It. Ah, yes. Is that. Es. I. R. I. H. Así como usted lo deletreo, le acaba de preguntar a ella esto. Esto le preguntó a ella. Le preguntó. Is that. S. I. R. A. H. Le preguntó. Comencemos de nuevo. Is that. Ajá. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that. S. I. R. I. H. No. Yes. That's right. Ok. Eso le pregunto si se llama Siri, right? Ok. Y ella le contesta. That's right. Ok. Very good. Pero es acá, es en las vocales, ¿verdad? Es en las vocales donde tenemos que trabajar. Esta es la I. Ok. Y la que tenemos acá es A. Ok. Continue con la siguiente. Ya le contestó ella. Yes, that's right. Ok. How did you ask your last name? C-O-N-N-O-R. Now it's C-O-M-M-E-R. Very good. Solo recordemos, no es R, es R. ¿Verdad? R. En el caso de ambos, dijeron R y es R. Ok. Great, guys. Thank you very much. Muchísimas gracias por participar. ¿Alguien más que quiera participar para leer la conversación? No? Ok. Very good. So, thank you very much. I'm going to lower your hands, right? And I'm going to mute the microphones because I can hear some background noise. Y vamos a continuar. Ok. También, pues, dentro del deletreo, ¿verdad? Tenemos lo que son, más que todo, el deletreo de nombres, ¿verdad? Este ejercicio ustedes lo tienen en la plataforma, ¿verdad? Tenemos ahí John, Sarah, ¿verdad? Steven, Catherine, Chris, etc. Ok. Y tenemos dos spellings diferentes. Teacher, ¿qué quiere decir cuando usted dice tenemos dos spellings diferentes? Dos tipos de deletreo. Por ejemplo, si usted se fija John, está como J-O-N o se lo pueden poner como J-O-H-N. Sarah lo pueden dejar como S-A-R-A o lo pueden dejar como S-A-R-A-H, como Zara. También está Steven, S-T-E-V-E-N o S-T-E-F, I mean S-T-E-P-H-E-N, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender del spelling. Ese ejercicio lo tienen ustedes dentro de la plataforma. Ahí lo van a hacer. Bueno, tenemos también lo que son los titles, pero es cuando decimos titles o títulos, estamos hablando de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, para mujeres tenemos tres. Tenemos Miss, Misses y Miss, pero contractado, ¿verdad? Se lo voy a señalar acá, permítanme. Son estos, miren. Este es el primero que es Miss. Este es Misses. Y este es Miss contractado. ¿Por qué tenemos tres? Bueno, Miss, el primero lo vamos a usar para single females, o sea, para chicas solteras. Y generalmente este de Miss, ¿verdad? Completo. Es más que todo para adolescentes o chicas que van entrando de la adolescencia a la adultez, ¿verdad? Que están solteras. Miss. Luego tenemos Misses. Miss, es como que si fuese el plural de Miss, pero se escribe M-R-S, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la opción también de, digamos, de dejarlo como Miss, ¿verdad? Que es la abreviatura de Miss. No sé quién está manchando la pizarra. Gracias. Y luego tenemos Misses, ¿verdad? Pero, ¿cuándo voy a usar este Miss? Vaya. El primero, el que yo les expliqué, este Miss lo van a utilizar cuando la chica es soltera y está joven, ¿verdad? Acá tengo Misses cuando la mujer está casada. Y Miss cuando no sé si está casada o está soltera. Y si yo no estoy segura, mejor agrego Miss con la abreviatura. ¿De acuerdo? Y el último es Mister y Mister es solo para chicos, ya sean casados o solteros, ¿verdad? Casados o solteros. Solo nosotras tenemos tres, ¿ok? De dónde escoger. Entonces, ahí usted va a decidir cuál es el título que va a utilizar. Voy a borrar los dibujitos, ¿ok? Esto lo pueden encontrar en el manual, ¿de acuerdo? No sé en qué página está, ya les digo, permítanme. Let me see. I don't remember. No me acuerdo dónde lo dejé, pero si no, ahí pueden buscarlo ustedes, pero está ahí dentro del manual, ¿de acuerdo? En la siguiente página encontramos un poquito de información acerca de los saludos, ¿verdad? Ahí tenemos estas como conversaciones cortitas, ¿verdad? En la primera, y vamos a ir haciendo una listita, ¿ok? De los que vamos encontrando. Voy a cerrar una de estas, esta vamos a cerrar. No, quiero ver si se los compartí. No, no las, esto lo voy a compartir. Vale. Entonces, les decía, vamos a ver acá la lista que nos aparece. Entonces, eso que ven ustedes son los greetings, ¿verdad? Esos son los greetings, son los saludos, ¿ok? Greetings. Y tenemos acá en la primera conversación, ¿verdad? Le dice, hi, Matthew, how are you? Y le dice, great. How about you, Lisa? ¿Verdad? Y acá abajo, ¿verdad? Vamos a ir haciendo la pregunta. La que ella le hace es, how are you? How are you? Ok, ¿cómo estás? Pero, ¿qué otra forma tengo para preguntar eso, verdad? ¿Cómo estás o cómo te va? Hay otras formas, ¿verdad? Yo puedo preguntar, how is it going? ¿Verdad? ¿Cómo te va? ¿O cómo les va? ¿Verdad? Esto lo podemos contractar. How is it going? ¿Verdad? How is it going? También, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? ¿Verdad? Y también, ¿cuál sería la otra? How are you? How is it going? How are you doing? Y la otra sería, Whatsapp, quizás, ¿verdad? Whatsapp. Pero eso se llama así la aplicación, ¿verdad? Whatsapp, ¿qué hay? Decimos nosotros, ¿verdad? Whatsapp. Entonces, esas son las opciones que tenemos para saludar o para hacer las preguntas, ¿verdad? Tenemos, how are you? How it's going? How are you doing? Y Whatsapp, ¿ok? ¿Qué hay? Y luego tenemos las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso le contesta Matthew y le dice, great, ¿verdad? Ah, súper bien, decimos nosotros en español, great. Luego, en la segunda conversación le pregunta, I think it's Alex, ¿verdad? Mr. Garcia le dice, ah, por cierto, perdón. Si ustedes ven que yo veo a un lado es porque yo tengo la computadora y un monitor adicional. En el monitor adicional es donde yo estoy viendo la presentación que ustedes están observando en pantalla. Y en esta, en la computadora, tengo el, tengo Zoom abierto y todas las herramientas. Por eso es que ustedes ven que veo hacia un lado. No es que no los esté viendo, es solo que este lado tengo el monitor. Le decía, le pregunta a él, good morning, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex, thank you, right? Esa es otra respuesta, I'm fine, I'm fine. Wow, es un poquito simple, pero you can use it, right? Luego tenemos la siguiente, la tenemos acá, good afternoon, Brad, how are you? Y ella, no, perdón, y ella le dice, not bad, thanks, how are you, right? Entonces esa es otra forma de contestar, not bad. Más o menos decimos nosotros en español, ¿verdad? Not bad. Luego, la última conversación es acá. Le pregunta, good evening, Mrs. Morgan. Hello, Ms. Jen, how are you? Y ella le dice, okay, I'm okay, thank you, right? So you can go ahead and answer like this, I'm okay. Very good. Okay, entonces esas son algunas formas en las que nosotros podemos saludar o preguntar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? El saludo, chicos, ¿verdad? El saludo, ¿por qué? Porque tenemos estos, tenemos good morning, ¿verdad? Good morning. Ups, perdón. Good morning. Luego tenemos good afternoon. Luego tenemos good evening. Y luego está el otro que usamos que es good night. Vaya, pero... Ups, perdón. Good morning, ya sabemos, ¿verdad? Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. El buenas tardes es desde las seis... Perdón, de las doce del mediodía hasta las seis, siete de la tarde. Tarde, ¿verdad? Tarde noche. Pero ya good evening, chicos, es buenas noches. Por ejemplo, si yo voy a un lugar, si voy a una fiesta que me invitaron y yo entro, digo good evening. Good night no es para saludar. Good night es para despedirse. ¿Verdad? Si yo digo en un lugar, perdón, good night, es porque yo me estoy despidiendo de las personas y me voy a ir a dormir. Eso es good night, ¿verdad? O sea, good night en la casa es vaya buenas noches, que descanses, ¿verdad? Pero good evening es el saludo. Si yo llego, por ejemplo, a una fiesta, si yo llego a un restaurante, si yo llego a algún lugar donde me han invitado, good evening, ¿verdad? Es en la noche, good evening. ¿Ok? ¿Qué más? Déjenme ver. Creo que solo eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Question. ¿Qué más? No cuestiones. Vaya, consigamos entonces. Vaya, si ustedes se fijan a este punto, nosotros ya vamos aquí. Look. Pasamos por acá, luego vimos el alfabeto, que es esto que ustedes ven acá. O sea, prácticamente, chicos, les voy a contar. Yo entro a la clase a explicar los temas que están en la plataforma y a contestar sus preguntas, pero todo también está dentro de la plataforma. Usted entra y revisa todo el material disponible y ahí usted puede apuntar, ¿verdad? Las preguntas o cualquier cosa que usted quiera resolver con la maestra conmigo, ¿verdad? En este caso, durante la clase y ya nosotros lo resolvemos, ¿verdad? A este punto hemos llegado, ¿verdad? A 1.7, que es spelling names. Aquí ya lo realicé yo con el otro grupo, ¿verdad? Pero no se los voy a mostrar para que ustedes puedan realizarlo también. Ahora nos vamos a pasar a lo siguiente, ¿verdad? Que es acá. Es el 1.8, ¿verdad? Que es el 1.8. Eso, ¿qué vemos acá? Bueno, voy a mostrarles nuevamente. Tenemos una conversación, ¿de acuerdo? Y la conversación se llama, he's over there. Él está ahí. No, si ustedes se acuerdan, al principio les dije que para decir, para cuando pase la asistencia, y usted quiere decir, aquí estoy, es, I'm here, ¿verdad? O present. Entonces, tenemos la palabra here, there, over here, y over there, ¿ok? Entonces, over here es, bueno, here es aquí. Eso es here. Y there es allí. Si alguien dice, it's over here, ah, mira, aquí está, decimos nosotros, ah, it's over here. Está aquí, en mi mesa, en mi escritorio. Sorry, pero si yo digo, it's over there, está allí, estoy señalando otro lado, ¿verdad? Está lejos, allí. Entonces, he's over there, dice. Y vamos a ver la conversación. Aquí hay tres personas. Está Jennifer, David y Steven. ¿De acuerdo? Jennifer says, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven? This is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Podemos tener voluntarios para la conversación? Se necesitan tres. Three volunteers. Ok? Two, read the conversation. Three volunteers. Voluntarios, three volunteers. Only three. Solo tres. No se hagan molote. No se hagan alboroto. Ok, gracias. Tenemos a Daisy. Y tenemos a Ruth. ¿Alguien más? Creo que... Sí, solo dos manitas. Vaya. Ok, entonces yo voy a hacer Steven. Comencemos. Ah, bueno, ahí está. Ahí está Erika. Les va a ayudar también. Entonces comencemos Daisy. Luego, si usted, Ruth. Y luego, Erika. Y si ustedes gustan, pueden usar mejor sus nombres. ¿Ok? Entonces, Daisy, usted va a hacer las líneas de Jennifer. Y Ruth, usted dará las líneas de David. Y Erika, usted dará las líneas de Steven. Solamente, pon atención a cómo se llaman sus compañeras. ¿Verdad? En este caso, Daisy, usted va a preguntar por Erika. ¿Verdad? Usted le va a preguntar por Erika a Noemi, a Ruth Noemi. Intentemos, a ver si nos sale bien. Ok, comencemos, Daisy. Excuse me, are you Erika Orellana? No, I'm not. He's over there. She, she is over there. Oh, I'm sorry. Erika, this is your book? Oh, it is my, oh, it's my, that, that, you're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Now, continuo. Hey, David. Hey, David, this is Daisy. I think it's Ruth. Hey, Ruth. Pardon. Hey, 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 Ruth, this is Daisy. She is in our math class. Ruth? Is she there? Hi. Hi, Daisy. Hi, Daisy. Hi, Ruth. Nice to meet you. Very good, Sky. Muy, muy bien, ok? Siguieron todos los nombres. Excelente. No sé, o sea, no, no hubo equivocación. Solo hubo un regreso, pero ahí todo súper bien. Ok? So, good job. Ok? I really like that. Now, acá, dentro de la conversación, you're welcome. Dentro de la conversación, ¿verdad? Tenemos diferentes oraciones, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estamos como combinando el verbo to be, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos, excuse me, are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Esta es una pregunta. Y voy a, voy a como resaltar porque quiero presentar un punto, ¿ok? Por ejemplo, acá dice, are you Steven Carson, right? Y ella le dice, perdón, y ella le dice, no, I'm not. Y luego dice, he's over there, right? Y luego acá, this is your book. Oh, it's my math book, thence. You're in my class, right? Yes, I am. Esto es una respuesta corta. It's nice to meet you. Etc. ¿Verdad? She's in our math class. Now, ¿qué es lo que quiero resaltar con los ejemplos de la conversación? Lo siguiente. Cuando nosotros, ¿verdad? Utilizamos el verbo to be y cualquier otro tense, porque esto que le voy a explicar, aplica para todos los tenses, para todos los tiempos verbales que se puedan dar, ¿verdad? ¿Qué es eso? El hecho de que tenemos dos tipos de pregunta, ¿verdad? Hay una que se llama, aquí está, yes, no, question, ¿ok? Y hay otra que se llama, o yes, no, questions, y hay otra que se llaman information questions, ¿ok? Information questions. Now, en esta vamos a agregar lo siguiente. Por ejemplo, are you, como el ejemplo que está ahí, ¿verdad? Are you Steven Carson, ¿verdad? Are you, are you in my math class, right? Are you in my math class, ¿verdad? What else? Voy a bajar la manita, permita. Are you in my math class, ¿verdad? Is she, is she your sister, es ella tu hermana, is she your sister, right? Is he, is he the boss, es el jefe o el supervisor, ¿verdad? Is he the supervisor, right? Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad? Estas que yo acabo de digitar acá, chicos, son, uy, perdón, creo que no las están viendo, disculpen. Lo voy a poner acá encima para que las vean mejor. Voy a borrar todos los dibujitos. Y para que ustedes vean lo que yo estaba escribiendo, perdón. Entonces, acá, por ejemplo, are you Steven Carson? Él responde, no, I'm not, ¿verdad? No, no lo soy, no, I'm not. Luego, are you in my math class, le preguntan a ella y si lo está, yes, I am, ¿verdad? Luego tenemos, is she your sister, digamos que me preguntan ahorita si Jennifer es mi hermana, yo le diría no. No, she's not, ¿verdad? Is he the supervisor, es el supervisor, yes, he is, sí, él es, ¿verdad? Entonces, estas por eso se llaman así, se llaman yes, no questions, ¿por qué? Porque ellas look for, ellas buscan, look for a yes or no as an answer. Buscan un sí o un no como respuesta, por eso se llaman así, yes, no questions, se lo voy a poner en el chat. Luego tenemos las siguientes, que son las information questions. ¿Qué pasa con las information questions? Las information questions buscan algo diferente. Ejemplo de ello son estas preguntas. What's your name? What's your name? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Where, where is Steven? ¿A dónde está Steven? ¿Verdad? Quiero ver cuál era la otra. What's your name? Ah, what's, what's your last name? Ok, what's your last name? Vaya. ¿Por qué se llaman information questions, chicos? Porque estas buscan algo diferente. Estas preguntas, they look for details or specific information. Ok, buscan detalles o información específica. Por eso se llaman information questions. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pregunto, what's your name? Ok, busco una pieza importante de información y ese es el nombre. Si me preguntan a mí, what's your name? Marcela. Ok. How old are you? En mi caso, I am 36 years old. ¿Verdad? Where is Steven? Y le voy a decir, ah, he's over there. Él está por ahí. He's over there. ¿Verdad? What's your last name? Ortiz. Ok. Vaya. Si usted se fija, a diferencia de esta anterior, Luke, ellas buscan un sí o un no como respuesta, pero estas que están acá abajo, no. No buscan ni ningún sí ni ningún no. Ellas buscan una, 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 ella busca información específica. ¿Verdad? Por eso se llaman information questions. Y, teacher, ¿cuál es la diferencia entre las yes, no questions y las information questions? La diferencia es la siguiente. Las WH words. ¿Cuáles son esas? What, where, who, when, why, how, etc. Teacher, pero how no va deletreado como WH. Sí, no va deletreado así, pero se considera una WH word. Ahí está, what, where, who, when, why, how, etc. ¿Verdad? Entonces, aquí, dependiendo de cuál es el que vamos a necesitar, así lo vamos a ocupar en la pregunta. ¿De acuerdo? Este, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Preguntas o está clara la información? Voy a compartir esto también. ¿No hay preguntas? Vaya, perfecto. Igual, mañana, ¿verdad? Bueno, hoy lo que les recomiendo es que después de que terminemos la clase, acceda a la plataforma. Que se venga para acá y empiece a revisar todo, porque nosotros ahorita estamos aquí, ¿ve? En esto estamos nosotros, ¿ve? Luego viene un Knowledge Check, ¿verdad? Que es este. Y acá sí que finalizamos la sección 1. Pero, acá, cuando ya pasamos esto, vamos a empezar a hacer unos ejercicios para practicar lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Vaya, veamos a la pantalla. Si quieren, pueden activar sus micrófonos para poder participar en los ejercicios que vienen. ¿Ok? Tenemos ahí, hi, Daniel. Y la respuesta, tengo que escoger entre dos. Tengo, hello, or it's nice to meet you, ¿verdad? Entonces, aquí he escogido hello, porque es la respuesta a un hi. Vamos a la siguiente. My name is Pam Walker. ¿Qué responderían ahí? It's Williams or I'm Jake Williams. It's Williams. It's Williams, ¿ok? But Williams, it's the last name. And the answer is, I mean, the sentence is, my name is Pam Walker. Se está presentando la otra persona. I'm Jake Williams. Exactly. Muy bien. I'm Jake Williams. ¿Por qué? Porque la otra persona se está presentando. Me dice, my name is Pam Walker. Oh, I am Marcela Ortiz. ¿Verdad? I am Jake Williams. Me estoy presentando también. O estoy correspondiendo la introduction de la persona. Luego en la siguiente. Hello, Yuko. How is it going? Fine, thanks. Or nice to meet you too. What do you think? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Pero nice to meet you too es un placer conocerte. Y ella le dijo, hello, Yuko. How is it going? ¿Cómo te va? Thank you. It's fine, thanks. Muy bien. Fine, thanks. ¿Ok? What about number four? How do you spell your last name? ¿Cuál responderían ustedes? ¿La primera o la segunda? La primera. Ahora. Porque le está pidiendo deletreado el nombre. Exactamente, ¿verdad? So in this case, it's going to be the first one. It's going to be R-O-G-E-R-S. Rogers. Luego en la número cinco. I'm Bill Delgado. Nice to meet you too. Or it's nice to meet you guys. It's nice to meet you too. Ahí escuché primero la respuesta correcta y luego en la segunda. It's nice to meet you too. It's nice to meet you. Es un placer conocerte. Cuando alguien me dice a mí, it's nice to meet you, entonces yo le puedo responder, nice to meet you too. ¿De acuerdo? Nice. Ok, vamos a cerrar los micrófonos por un momento. Cerremos todos los micrófonos, pongámosles mute, ¿verdad? Y vamos a ver rapidito el punto gramatical. Vaya, eso también lo tienen en su plataforma. Todo lo que les estoy presentando está en la plataforma a excepción de lo que yo les he compartido en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el verbo to be. Verbo to be es el verbo ser o estar. Este verbo, chicos, no es complicado. Es bien fácil. Lo único que yo tengo que recordar es algo importante, una característica del verbo to be. Y es que es el chico independiente. ¿Por qué le llamo yo el chico independiente? Porque el solito puede hacerse a forma afirmativa, el solito puede ser forma negativa y el solito puede convertirse en pregunta. A diferencia de otros, digamos, tenses que necesitan un auxiliar, por ejemplo. En el caso del verbo to be, no es así. El solito puede con todo. Ahora bien, vamos acá a ver las tres formas que yo tengo del verbo to be, que son am, is, mejor en minúscula para que nos acuerdemos bien, am, is y are, ¿verdad? De acuerdo a lo que les compartí en WhatsApp, de acuerdo a los sujetos, a los subject pronouns, ¿cuáles son los que utilizo con am? Es I. ¿Cuáles son los que utilizo con is? Es he, she, it, and singular nouns. Y nombres singulares, singular nouns, ¿verdad? ¿Cuáles son los que utilizo con are? Van a ser you, we, they, and plural nouns. ¿Verdad? Los nombres plurales. ¿De acuerdo? Entonces, am es para I, is lo van a usar con he, she, it, and singular nouns. Y are lo van a ocupar con you, we, and they. Peter, ¿pero qué quiere decir usted cuando dice singular nouns? Nombres singulares. ¿Y qué quiere decir usted cuando dice plural nouns o nombres plurales? Vaya. Por ejemplo, si yo tengo singular nouns, como los siguientes, Mary, pencil, brother, computer, right? Book, book, etcétera. Todos estos, ah, doctor, ¿verdad? Todos estos que ustedes ven ahí son ejemplos de singular nouns. ¿Por qué, teacher? Porque, por ejemplo, Mary lo sustituyo por she. Pencil lo sustituyo por it. Brother lo sustituyo por he. Computer lo sustituyo por it. Book lo voy a sustituir con it. Doctor, ya sea con he o con she, si es chica o chico, ¿verdad? Luego tenemos acá los plural nouns. Ejemplos, teacher, de plural nouns. Puedo decir Mary and José, right? Puedo también decir este pencils. Vamos a ocuparlo de arriba en plural, ¿verdad? Brothers. Ops, brothers. Computers. Books. Doctors. Colors. Etcétera. Entonces, esos que están entre paréntesis son ejemplos de plural nouns. ¿Por qué, teacher? Porque yo puedo decir Mary and Joseph, en José, perdón. Y esto lo puedo sustituir con they. Puedo decir pencils y lo puedo sustituir con they. Brothers con they. Computers con they. Books con they. Doctors con they. Colors con they. Y aquí si yo digo Mary and me, sería we, ¿verdad? Entonces, ahí nada más lo que tienen que hacer ustedes es, fijarse bien cuál es el sujeto, cómo lo está presentando, ¿verdad? Mary and José, creo que había puesto aquí. Ahí está. Entonces, esa es la forma en la que lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Este, quiero usarlo de forma de pregunta. Si es, aquí están las dos, ¿vale? Por eso les expliqué las preguntas, las yes no questions y las information questions. Porque aquí en la plataforma solo les da estos dos pedacitos. Are you Stephen Carson? Yes, I am. Or no, I am not. How are you? I'm fine. Entonces, por eso les expliqué mejor la parte de las preguntas. Aquí, are you Stephen Carson? Cuando yo tengo preguntas que son de sí o no, o yes no questions, siempre puedo responder con respuestas cortas, ¿verdad? Are you Stephen Carson? No, I'm not. Are you a teacher? Yes, I am. Are you happy today? Yes, I am. Is your sister happy? No, she's not. ¿Verdad? Y así puedo continuar. Vamos a usar las formas cortitas para dar una respuesta. También pueden utilizar lo que son las contracciones, las contractions. Y las contractions, en este caso, pues, tenemos am, que es apostrofé M. Tenemos your, que estamos contractando el verbo to be. Tenemos his, también contractando el verbo to be. She's and its, ¿verdad? Entonces, todas esas son las formas del verbo be que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Questions. Preguntas. Y si no, igual, les recuerdo que mañana tenemos clase y también pueden hacer sus preguntas el día de mañana. ¿Verdad? En la plataforma, ustedes van a ver esto. El instructor les da estos ejemplos, ¿verdad? Aquí les dice cuáles son las formas que ustedes van a utilizar. Y les dice los diferentes elementos que necesitamos en una oración. Necesitamos un sujeto, el verbo to be, y un complemento. Por ejemplo, I am Joe. ¿Verdad? I am an English teacher. He is Mario. ¿Verdad? He is a mechanic. He is at work. And they are my co-workers. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a utilizarlo dependiendo de cuál sea el sujeto que hemos elegido en nuestra oración. Vamos a poner en práctica ahorita el verbo to be. Este es el último ejercicio quizás que vamos a hacer. Y luego vamos a pasar la asistencia y estaríamos finalizando la clase. Recuerden que con ustedes vamos hoy y mañana. ¿Verdad? Veamos acá. Dice, complete a conversation with the correct words in paragraph. Then, practice it with a partner. ¿Ok? Vaya. Tenemos ahí de dónde escoger. ¿Verdad? Entre paréntesis hay dos opciones. Necesito que ustedes la vean y me digan cuál es la mejor opción para poder rellenar. Vamos a empezar con la primera. Dice, hello Jennifer. How are you? Habían dos opciones. Estaban is y estaba are. Y escogimos are por el tipo de pregunta. Luego en la siguiente dice, she is or am. ¿Cuál de los dos creen ustedes? Ok. Muy bien. Correcto. Es am. Y en la siguiente, ¿cuál será am or it's? It's. It's. Pero la persona se está disculpando. Sorry. Ah, muy bien. I'm sorry. I'm sorry. ¿Verdad? What's your name again? Le dice. ¿Cuál es tu nombre? ¿Otra vez? O repíteme la verdad. Luego le dice, he is or it's? He is David Medina. Por ahí escuché la respuesta correcta. La respuesta correcta es. He is David Medina. It's. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué es it's? Porque a él le están preguntando cuál es tu nombre. Repetímelo, por favor, que no me acuerdo. What's your name again? Ah, it's David. Como, por ejemplo, que me pregunte, what's your name again? Ah, it's Marcela. Or it's Marcela. ¿Verdad? Ahí no estoy hablando de alguien más. No, estoy confirmando mi nombre. It's Marcela. ¿Verdad? What about the next one? En la siguiente, ¿qué creen ustedes? ¿Será is or am? Is. Muy bien. Exacto. Exacto. Porque cuando yo presento a alguien, como lo vimos en la conversación, yo le digo, this is. Pero la frase que utilizamos para presentar es esta, this is. Por ejemplo, si yo estoy presentando a mi hermana, this is my sister. Si yo estoy presentando a mi hija, this is my daughter. Pero si presento a mis papás, diría, these are my parents. ¿Verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Luego en la siguiente, ¿cuál creen ustedes? ¿Será she's or his? She's. 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 Repeat it. She's. Es que no escuchó bien. Repítalo, por favor. She's. Ah, ok. Muy bien. Good job. She's. ¿Verdad? She's in our math class. ¿Verdad? Ella está en nuestra clase. She's in our math class. Luego la siguiente, ¿cuál creen que es? Es am or it's it's? It's. It's nice to meet you. Muy bien. Esa le va a aparecer en los ejercicios. Así que tengan cuidado. Es it's nice to meet you. ¿Verdad? Hi, David. I think you're or am. Muy bien. It's your. I think you're in my English class too. Creo que estás en mi clase de inglés también. Y la última. Oh, right. Es cierto. Yes, I are or I am. I am. Muy bien. Excelente, chicos. Buen trabajo. ¿Verdad? Alcanzamos a ver varias cosas este día. Necesitaría nada más que se pongan a trabajar en la plataforma y completen los ejercicios, todos los que puedan, ¿verdad? Voy a pasar lista nuevamente. Solo las personas que no contestaron son las que voy a mencionar. Si no lo menciono es porque ya me contestó y ya guardé su asistencia. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. No vino. Vaya. Carmen Emanuel Reyes Aguilar. No, perdón. César Emanuel. Cajito, Dios mío. Disculpe. Ando, pero que veo nada, no veo nada. Aquí César Emanuel Reyes Aguilar. No está. Luego, espérame. Mejor voy a hacer más grande esto que no veo nada. Están súper chiquitos los nombres. Diana del Carmen Monroy Leverón. Diana del Carmen Monroy. Luego tenemos Ericka Yamilés Orellana Mejía. Ericka Yamilés. Gracias. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Ericka Yamilés Orellana Mejía. Ahí está. Ericka Yamilés Orellana Mejía. Ericka Yamilés Orellana Mejía. Joel Enrique Ventura Cisneros. Ericka Yamilés Orellana Mejía. Gracias. José Alberto Quijada Figueroa. José Alberto Quijada Figueroa. No está. José Francisco Martínez. Ericka Yamilés Orellana Mejía. Castaneda Rivera. No está. Roxana Margarita García Molina. No está. Y la última persona que me parece que no me contestó. Susana Abigail Guardado Ruiz. Susana Abigail. No está. Vaya, chicos. Entonces, aquí nos quedaríamos ya, ¿verdad? Ya son las cinco. Así que, thank you very much for joining. Gracias por unirse. Los espero mañana. Sigamos repasando, ¿verdad? Y si tienen preguntas, las pueden traer y con gusto las contestamos acá. Have a nice afternoon, guys. Bye, bye. 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 Take care. Bye. Bye.